Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a Dra. Raquel Paralis Velázquez, Histora Social del Departamento, en colaboración con la S. Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. Los comunales del municipio de Arauca se encuentran preocupados porque la capital araucana no cuenta con un servicio de ambulancia para atender los accidentes de tránsito. El presidente de Asojuntas, Régulo Correa, sufrió un accidente y tuvo que ser trasladado en un vehículo particular. Yendo nuestro presidente Correa hacia la vereda La Salla, sufrió un aparatoso accidente en su motocicleta, lo cual fue bastante difícil porque tuvo fractura de tres costillas, la tibia, el peroné y el brazo. Realmente es difícil cuando nos miramos los presidentes y los ediles del municipio de Arauca no tener un transporte adecuado con que traer a la comunidad para los establecimientos médicos. Y realmente nos tuvo que provisionar la camioneta con el propósito de poderlo traer. Y gracias a la voluntad de Dios, la doctora Alejandra, que se encontraba en el Hospital San Vicente, nos dio algunas herramientas necesarias como traer a nuestro presidente, Régulo Antonio Correa. Pero estamos en solidaridad. Decirle a Dios que lo mantenga, lo cuide, porque es un gran presidente, porque es una excelente persona. De otro lado, el representante de los ediles del municipio de Arauca, José Gutiérrez, invitó a los comunales a participar de la capacitación de la nueva ley sobre la remuneración por su trabajo. Y invitar a todos los ediles, ya que me dan este espacio, para los días 10 y 11, donde vamos a tener una videoconferencia a nivel nacional con nuestra presidenta Julia Barniza, que viene a nivel nacional a una videoconferencia. Vamos a estar en el ministerio y vamos a tener unos excelentes capacitadores para que nos enseñen, Carlos. Porque aquí tienen que enseñarnos a los ediles del municipio de Arauca cómo funcionar y cómo cumplir nuestras funciones bajo la ley 136, bajo la ley 2086 que salió del Congreso de la República, lo cual a los ediles de toda Colombia va a ser remunerado en su forma de ser, en su expresión de trabajo con este salario que le va a dar a los ediles. No es por la plata, es por el trabajo social y trabajo comunitario que hacen todos los ediles y hay que resaltar el trabajo de todos los ediles del municipio de Arauca. Los líderes comunales desde hace muchos años buscaban que el gobierno nacional les asignara un salario por su trabajo comunitario. Sí, se ha venido luchando, Carlos, se ha venido luchando en el municipio de Arauca y en toda Colombia con nuestra presidenta a nivel nacional para que sea remunerado, porque tenemos el derecho a la igualdad, así como los señores diputados, como los concejales seccionan también, nosotros también tenemos la obligación de seccionar y pedirle a nuestro alcalde, Edgar Fernando Tobar, que nos ayude a darnos herramientas para que en cada comuna y en cada corregimiento se pueda seccionar y podamos cumplir nuestras funciones como realmente debemos hacerlas, hacer un control y vigilancia, porque para eso estamos los ediles del municipio de Arauca para controlar y vigilar y para poder capacitar y actuar como realmente debemos hacer bajo la norma y la ley. Los comunales deberán participar en este taller con el fin de conocer sus derechos sobre esta ley que fue aprobada en el Congreso de la República, como será la remuneración de cada uno de ellos.